Música Buenas noches, buenos días. Es que hay que establecer la diferencia entre Luisa, la directora del Museo Memorial de la Resistencia, y Luisa también con sus ideas. Estamos hablando de un libro que acaba de leer y su particular opinión al respecto. Bienvenida a tu día, Memorias para la Historia, siempre nosotras con esa suavidad, esa ternura sagrada. Mira, tenemos unos temas bien agradables, toda una jornada del museo que contó con la participación del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Iza, que cuenta con la participación de Jorge Subero Iza, mañana y hoy. ¿A quién se le ocurrió y cómo aceptó el magistrado Jorge Subero Iza esa invitación? Fíjate, entre las actividades que nosotros tenemos y los grupos que colaboran con nosotros están los jóvenes, que dirigen Alexei Tellería, Francisco Franco, ninguna relación con el español, sino el hijo de Don Franklin, y Fabricio Collado. Y ellos organizan su actividad una vez al mes, es el tercer jueves de cada mes, se llama Foro Joven, presentan los temas y buscan sus expositores. A mí me sorprendió cuando ellos llegaron con, bueno, aceptó, ellos lo invitaron y él aceptó. Ahora, puedo decir algo, ¿eh? El magistrado Subero Iza ha visitado el museo varias veces y lleva grupos a visitar el museo, de invitados de otros países que lo van a visitar y eso, siendo presidente de la Suprema y después de ser presidente de la Suprema. O sea, que él es de los asiduos visitantes. Es decir, que él no es ajeno al museo ni a la historia del museo, es justicia. En dictadura y justicia en democracia. ¿A qué hora es? Seis y media de la tarde invitamos, siempre empezamos a las siete, el asunto de los tapones que quieren volver loco a la gente a esa hora, pero es un foro abierto, pues siempre el invitado hace una exposición y luego se abre el piso a preguntas. Mira, ya está institucionalizada la tertulia de los jueves realmente en el museo, porque he escuchado a varias personas, tú sabes que el jueves es un día que hay muchas actividades en la ciudad. Las razones, algunos dicen, oye, oye, algo quizás les sorprenda que hay un grupo de la minoría de la minoría que se va los viernes de la ciudad. Otros dicen también que es para la cobertura periodística, pero lo cierto es que jueves hay muchas actividades. Realmente, nosotros en el museo elegimos jueves y hacemos jueves porque ya el jueves baja un poquito el ritmo de la semana, la gente está como más en control, y el jueves es un preámbulo del fin de semana, es un momento de tener otro tipo de actividades, sobre todo esparcimiento, pero intelectuales también. Por eso elegimos los jueves el museo. Mira, Luisa, es una conferencia, o sea, un panel, se me ocurre, con un tema en el foro joven tan interesante, que en paneles como esos sería interesantísimo contar con un servidor judicial de la era, durante la era. Ojalá. Para que explique cómo era realmente aquello. Y la famosa diferencia entre delitos comunes y delitos políticos. Y yo podía dormir con la puerta abierta, como dicen, porque no había robo, porque claro, los mataban. Pero vámonos un poquito más lejos, en los famosos 12 años de Balaguer. Exacto. ¿Qué hacía la justicia y el Ministerio Público, los que imparten, cómo actuaban? Yo recuerdo que habían oficiales del ejército y de la policía que eran fiscales, ahí está Pérez Aponte, por ejemplo. No, pero yo te, mira, y que sirva esto en esta tertulia para que Luisa, o para que los muchachos del foro joven que nos están viendo obligados, tienen que ver Metrópolis, incluyan una tertulia así. Tú dices Pérez Aponte. Digo yo el primero que me sale. Pero un fiscal muy famoso en la época que tú conoces perfectamente, iba y ponía su arma, su ametralladora, en el estrado. Cano González. Cano González. Que además era de la Marina. Sí, sí, sí. Aquello era un descaro. Yo recuerdo bien a Pérez Aponte, porque era quien, en el caso de Chino, Bujosa, mi hermano, era una cosa, o sea, era un aparataje militar, y además un nivel de descaro que yo recuerdo que Virgilio Bello Rosa, que era defensor de todos los presos políticos de la época, siempre te presentaba, yo no sé si era de burla, o era incapacidad, o era una mezcla de las dos cosas. Siempre te ponían una granada y era la misma. La misma, pero, y la numeración. Y la numeración la misma. Era una cosa tan descarada que un día Virgilio la guayó y la limó, y cuando vino a otra causa contra otro acusado, por razones políticas, presentaron la misma granada. Y, bueno, ya después la cambiaron, pero, por ejemplo, al chino también, estando preso, lo acusaron de tráfico de armas, y presentaron las armas que le encontraron, y él estaba en la victoria. Y tú sabes lo interesante, y reiteramos que jueves 17 estará su veroiza en el Museo Memorial de la Resistencia, y eso en Chile de alguna manera se ha hecho con algunos magistrados, que eso no quede en el olvido, y que el propio protagonista, que es el juez, la jueza o el representante del Ministerio Público, ofrezca su testimonio. Quizás muchos mitos también sean develados. Quizás muchos te digan que era mentira que lo llamaban, que no lo llamaban, sino que ellos actuaban por miedo. O por eso sería, mira, por ahí tenemos... Yo pienso que este es un tema exacto, que ellos deben explorar más los jóvenes. Lo interesante es que ellos mismos hayan abierto esta puerta. En estos momentos donde hay un revisionismo de la dictadura, donde hay una crítica profunda al sistema judicial dominicano, que sin lugar a duda tiene muchísimos problemas, pero hay salidas, hay oportunidades, no es esa justicia impartida desde la silla presidencial, no es lo mismo, no es lo mismo. Es mucho lo que se ha avanzado, y en los últimos años se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Yo entiendo que esta es una introducción al tema. Sí, sí, ya con este intercambio hay otro... Tendremos otros que podrán contar... Una jornada con ese tema. Y fíjate que hablamos justicia en dictadura, justicia en democracia. No especificamos que es la dictadura de Trujillo. No, no. También cabe dentro de todo la dictadura de Balaguer, que hay mucha gente que se resiste a aceptar que hubo una dictadura de Balaguer, que fueron los 12 años. Tú sabes que es más complicado que, bueno, con Trujillo no hay problema, yo creo. Aún los seguidores del jefe, 30 años de tiranía, eso no hay duda. Pero con Balaguer hay un plurito. Es muy difícil incluso ver lo escrito, que los 12 años de Balaguer formaron... Fue una dictadura. Fue una dictadura. Y eso yo se lo discuto a cualquiera, no con libros de textos, con definiciones, o sea, todo. Fue una dictadura. El hecho de que haya habido una confrontación, porque hubo una confrontación, no quiere decir que deja de ser dictadura. Se aplicó como práctica y política el terrorismo de Estado y se conculcaron los derechos fundamentales. Entonces, fue una dictadura y en algún momento nosotros, los dominicanos, tenemos que afrontar eso como tal, revisarlo, aprender de eso y punto. Pero sí, cuando mencionabas ese asunto de las granadas y eso de los 12 años, es bueno también recordar que el clímax fue el asesinato de Amin Abel donde fue un fiscal a buscarlo. O sea... Que además tuvo la cobardía de... Ese fue el clímax de todo el... Y a partir de que nosotros iniciamos el tránsito por la democracia en 1978, pues han habido grandes transformaciones. Y bueno, Carmen, tú eras jueza. Exacto. Tú lo viviste eso. Sí. 100%. Definitivamente. Y bueno, eso es una historia... Iré por allá, por el museo, a los distintos foros jóvenes con ese tema. Mira, veo también que viene el primer Congreso Internacional Memoria Histórica y Justicia Transicional. ¿De qué se trata? ¿Y cuándo va a ser? Bien. Antes que nada, quiero decir que está dedicado a Franklin Franco. El Congreso, el primer Congreso, es una revisión. Qué bello, Fiché. Qué bello. Ay, sí. Quedó precioso. Tiene un tema que es las comisiones de la verdad, experiencias y aprendizaje. Nosotros vamos a tener un grupo de invitados internacionales, importantes invitados internacionales, que nos van a hablar de las experiencias de comisiones de la verdad en Latinoamérica. En Guatemala viene Otilia Lux de Coti, que fue miembro de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, se llama, de Guatemala. Y al día de hoy es diputada del Parlacén y es, pues, del Foro de Mujeres Indígenas. Entonces viene a hablar de toda esa experiencia que ella vivió como miembro de la Comisión de la Verdad de Guatemala. Viene un representante de Claudia Paz, la fiscal de Guatemala, que la verdad es que le rompió la columna a toda esa... Canalla. Sí. Esos genocidas y violadores a los derechos humanos que entendían que iban a terminar sus días impunes y que en base a la amnistía, pues, podían dormir en paz. Y fue la que sometió a Ríos Mott. Y aunque después le anularon la sentencia, o mejor, bueno, no sé si el término es anular por problemas técnicos, pero él fue condenado. Él fue condenado. Él fue condenado. Y ridiculizado también. El personaje era ridículo. Entonces, Claudia Paz nos está mandando, pues, a una de sus manos derechas, Rodolfo García... Luis Ramírez, dice Rodolfo. Ah, pero tú tienes ahí... Luis Rodolfo Ramírez García. García Ramírez, yo iba a decir. Luis Rodolfo Ramírez García. Ya está confirmado. Luego tenemos, bueno, para la apertura tenemos a Rodolfo Matarolo, que es embajador de UNASUR, especialista sobreviviente de la dictadura de Argentina. Fue de aquellos que encabezó la lucha por los derechos humanos en Argentina posterior a la dictadura. Y, pues, también tiene una larga y vasta experiencia en derechos humanos. Tenemos el caso de la Comisión de la Verdad y la Justicia de Haití, con Sylvie Bajú, que es, pues, ahora mismo es la que lleva la parte del Instituto de Derechos Humanos en Haití y la lucha por los derechos humanos en Haití. Y Jean-Claude Icard, que, pues, trabajó en la Comisión de la Verdad y la Justicia de Haití bajo la dirección de François Bucard. Eso, ¿cuántos días? Son, bueno, empezamos el 14 con el acto de apertura y la conferencia magistral. Te estoy leyendo. Y luego tenemos, ajá, dos y tres días. ¿Cuántos días de quién está la conferencia magistral? La primera, Rodolfo Matarolo, el argentino. Luego, pues, tenemos posiblemente una conferencia testimonial. Aún estamos esperando confirmación de esa persona. Y posterior al Congreso, tenemos una conferencia de cierre. Y posterior al Congreso también tendré, es muy probable, también estamos esperando confirmación, una conferencia magistral de un juez que fue el que abrió toda una guerra contra las violaciones y rompió las fronteras de que los crímenes de lesa humanidad se pueden juzgar en cualquier parte. No tienen que ser juzgados en el país donde se cometieron. Pero continuando con la... No, eso vamos a continuar después de la pausa. Regresamos. Es casual que sea en noviembre. A propósito del 25 de noviembre, ¿no se va a incluir? No, estamos iniciando el 14 de noviembre, que es el aniversario del natalicio de don Franklin, 14, 15 y 16 de noviembre, que es el Día Internacional de la Tolerancia. Y viene siendo unos 20 días antes de entregar nuestra solicitud y nuestra propuesta al presidente Danilo Medina para la creación de una Comisión de la Verdad en República Dominicana. Todos estos internacionales, como estaba hablando fuera de cámara, Lumitla da Silva Catela, ella es una especialista en derechos humanos de Argentina y ha sido una de las cabecillas de todo el proceso de reivindicación y de todo el proceso de recuperación de memoria y sobre todo, ella ha trabajado mucho con la fundación esta Hijos, que son los hijos desaparecidos y recuperados y también los hijos conocidos de desaparecidos. Veo que hay contraparte dominicana en cada panel o en cada, podría mencionar. En cada panel, en cada panel hay una contraparte dominicana. En el panel de la Comisión de la Verdad y la Justicia de Haití, tenemos a Luisa Navarro, directora del Departamento de Historia de la UAS. En el caso de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, tenemos a Danisa Cruz, procuradora fiscal en derechos humanos. Tenemos, o sea, que tenemos instituciones participando con nosotros. Tenemos en el caso de las Comisiones de la Verdad en Latinoamérica, que tenemos como invitado a Santiago Cantón, que fue miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al día de hoy lleva el programa de derechos humanos de la Fundación Kennedy. Tenemos contraparte a Roberto Álvarez, que es el director de Participación Ciudadana. Tenemos otro como contraparte, pero que todavía no nos ha confirmado oficialmente, por eso no me gusta como comprometerlo. ¿Cómo se participa en este congreso? ¿Hay inscripción? Sí, tienen que inscribirse porque es un cupo limitado. Es en el auditorio del museo, excepto las conferencias magistradas de apertura y de clausura que van a ser en el auditorio de Funglode. O sea, que hay que inscribirse. Es gratis, pero tiene que ser con inscripción por cupo limitado. Claro, nosotros entendemos que todo el que se inscriba no va a ocupar un espacio para después no ir, que puede aprovechar la otra persona. Confiamos en el compromiso. Entonces es gratis los participantes, para participar no hay que pagar nada. No. ¿Con quién, además del museo, con quién coordina esta técnica? Bueno, están colaborando con nosotros Funglode, la UAS y naturalmente la Federación de Fundaciones Patrióticas. Ya, por ejemplo, Participación Ciudadana está colaborando con nosotros en todo lo que es la campaña de Operación Nunca Más y la recolección de firmas. Participa la Procuraduría General de la República a través de Danisa Cruz. Entonces, más que nada, este Congreso está... La parte fuerte de eso es justicia, más que memoria histórica, aunque la última conferencia magistral de Eduardo González Calleja, que es un especialista en memoria histórica español, tiene una cantidad de libros importantes. También cerramos con esa parte porque van de la mano la memoria histórica y la justicia transicional, que es la justicia de tránsito de dictadura de democracia, que aquí no hubo. Aquí eso... Entonces... Se intentó con el caso de los asesinos, el proceso de los asesinos de la Mirabal. Solamente. Solamente. Es paradójico que eso ocurriera. Solo un caso. Además fue televisado, tuvo el trabajo estelar de Valera Benítez. Y después nosotros... De verdad que somos una sociedad... Es una sociedad típica. Porque se creyó que se iba a iniciar un proceso utilizando los mecanismos del poder judicial, pero nos frisamos ahí. Sí, pero tienen que... No, es que hay que entender que hubo todo un... Nos frisamos ahí, pero hubo unas elecciones, hubo un golpe de Estado, hubo una guerra y hubo otra dictadura, encabezada por el último presidente de la dictadura de Trujillo, que fue el presidente al momento del crimen de la Mirabal. Era el presidente. Entonces, realmente nosotros tenemos que marcar el proceso de la transición a la democracia en el 78, y en ese momento no hubo ningún intento. Se dejó, o sea, borrón y cuenta nueva, y permaneció el borrón y cuenta nueva. Y eso le ha hecho un daño a la sociedad dominicana. Esa impunidad, que a veces dan ganas de llorar y a veces dan esos sentimientos de impotencia. Y hay episodios de verdad... Se ha convertido casi en una cultura. En una cultura. En una cultura política. Dejar eso así. Dejar eso así. Con episodios lamentables, vergonzosos, y que todavía cuando tenemos que mencionarlos, titubeamos, como poner en libertad, en medio del fragor de la guerra, a los asesinos, a algunos de los asesinos de la Mirabal. Eso es de verdad, de esas vergüenzas nacionales. Eso es una vergüenza. Que uno, así como tú hiciste el gesto por casualidad, que uno tiene que bajar la cabeza, porque es inexplicable. Y marcan traumas sociales muy importantes. Y murieron tranquilos en su cama en Miami. Absolutamente. Naturalmente. Tenía que ser ahí. Mira, hay una conmemoración que yo creo que debe ser asumida por una parte importante de la sociedad dominicana, que es el 50 aniversario de Manolo Tavares Justo. No sé si solo ustedes en el Museo Memorial van a asumir la fecha, o hay un grupo, un conjunto de organizaciones que se van a sumar, quizás para que algunos por primera vez escuchen hablar de Manolo Tavares Justo. Bueno, nosotros, como ustedes saben, nosotros preparamos nuestra programación un año antes, contrario a lo natural en los dominicanos que dejamos todo para último. Entonces, desde hace un año, desde noviembre del 2012, que nosotros presentamos nuestra programación del año 2013 a la Federación, pues está incluido una serie de actividades por el 50 aniversario del asesinato de Manolo y sus compañeros. naturalmente, hay que recordar que el museo es parte de la Federación de Fundaciones Patrióticas y dentro de esa federación está la Fundación Manolo Tavares, quien unió sus actividades particulares como fundación a las actividades del museo. Las actividades del museo realmente son las actividades regulares de nosotros que están dedicadas al tema y luego una exposición especial en nuestra sala de exposiciones temporales que es una cronología de la vida de Manolo desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces, tengo entendido que hay una comisión nacional de conmemoración del 50 aniversario, pero eso es oficial independiente de nosotros como institución que conmemoramos una serie de fechas y naturalmente en el caso de Manolo pues no puedo negar porque si lo negara se reirían en mi cara de que yo soy miembro de la Fundación Manolo Tavares y naturalmente como miembro de la Fundación Manolo Tavares y directora del museo esta fue una fecha que desde hace mucho tiempo nosotros teníamos en programación y qué vamos a hacer. La exposición va a ser muy interesante con reliquias personales de Manolo incluyendo su ombligo por ejemplo empezando con su ombligo y pues una cronología de quién fue Manolo luego pues esa es la actividad central luego hay las tertulias dedicadas a él las visitas testimoniales el programa de Orgullosamente Vivo en la Calle dedicado a él y algunos de sus compañeros porque no dejamos de lado también los compañeros los 28 más fueron 29 en total. Mira quiero interrumpirte primero para saber si en distintos lugares que fueron importantes en la historia de Manolo Tavares se van a hacer actividades se me ocurre escuchándote Montecristi Salcedo Puerto Plata y en segundo lugar es bueno que las personas que nos están mirando sepan por qué 50 aniversarios de Manolo porque nosotros estamos hablando conociendo ese episodio esa historia pero necesariamente algunos pueden decir que sí cumple 50 años comprende entonces es bueno explicar qué se conmemora se conmemora el 50 aniversario de su asesinato el asesinato de Manolo el 21 de diciembre de 1963 está calificado por tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas como un crimen de guerra Manolo fue se entregó respetando creyendo en que se le iba a respetar las promesas de que se le iba a respetar su vida fue y fueron fusilados todos él él iba con 16 más eran 17 anterior a eso habían caído en diferentes frentes otros ahora habría que hablar de qué fue esa insurrección esa insurrección y es interesante mencionar que es la única insurrección en la historia de la humanidad que era para defender la constitución por lo general las insurrecciones son para revertir el orden establecido ¿no? en este caso fue para defender lo que se había conculcado entonces la insurrección de 1963 la constitución del 63 y la decisión del pueblo dominicano de elegir a Juan Bosch como su presidente entonces a pesar de que el 14 de junio había llamado a no votar y había dicho que no iba a participar en las elecciones fue el primero que dio un paso adelante para defender el derecho a la autodeterminación del pueblo dominicano entonces se levantan el 28 de noviembre en armas en seis frentes y pues fueron cayendo uno detrás de otro el último frente que era el frente de Manolo el frente Enrique Jiménez Moya donde estaba Manolo finalmente pues ante el fracaso militar deciden entregarse acogiéndose a las garantías que le daba el gobierno de facto sobre todo que habían repartido unos volantes y unas cosas donde por ejemplo Tabárez Espallá se comprometía a a respetar la vida volantes que lanzaron desde el aire en una avioneta y Manolo creyó en eso porque ellos fueron compañeros de celda Tabárez Espallá y eso y estaba el presidente del triunvirato Emilio de los Santos que renunció que era padrino de Tony Barreiro que estaba en el frente de Manaclas tenemos que hacer una pausa regresamos con la historia de Manolo un saludo y señores funcionarios del gobierno, señoras y señores. Muchas gracias a todas y todos por invitarme a participar de esta actividad de mujeres. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro país, a todas y todos los presentes en este evento. Espero que estén disfrutando su estadía y de la hospitalidad del pueblo dominicano. Quiero dar las gracias especialmente a la CEPAL por su invaluable aportación a la realización de esta conferencia y a todos y todos lo que han hecho posible que hoy nos encontremos. No me cabe duda de que estas jornadas servirán para el intercambio fructífero y la puesta en marcha de iniciativas en favor de la equidad y el desarrollo de las mujeres que todos deseamos. Es un honor para mí ser parte de esta iniciativa que muestra una vez más el compromiso firme de nuestra región por lograr la plena inclusión de la mujer en todos los ámbitos de nuestras sociedades. Y es también una ocasión perfecta para renovar y reforzar mi propio compromiso y el compromiso del gobierno que presido con la mujer dominicana. Sin duda, las nuevas tecnologías nos ofrecen herramientas muy valiosas para avanzar a gran velocidad en este camino y estamos comprometidos con su implementación con la eliminación de la brecha digital en la República Dominicana y con la inserción cada vez mayor de las dominicanas en el terreno de la ciencia, de la tecnología y de la sociedad del conocimiento. Sin embargo, junto a estos retos futuros, tenemos también carencias que vienen de nuestro pasado y que tenemos que enfrentar de forma decidida y concreta para alcanzar la sociedad que aspiramos y que queremos. Las desigualdades sociales y de género constituyen hoy nuestro principal desafío para construir una economía más justa, una sociedad más solidaria y una democracia más sólida, sustentada en ciudadanía activa, organizada y participativa. Ha llegado la hora de asumir con seriedad el desafío de reducir las brechas que nos separan como sociedad y avanzar juntos hacia nuevos niveles de desarrollo. Distinguidas damas y caballeros, debemos reconocerlo sin tapujo. Nuestro país tiene todavía una importante deuda con sus mujeres. Estamos aún lejos de haber incorporado todo el potencial que tienen a ámbitos como la economía, la política o la cultura. El ejemplo más claro de esta deuda son las decenas de miles de hogares encabezados por madres solteras, lo que en la práctica significan miles y miles de madres que deben hacerse cargos solas o con poca ayuda de la crianza de sus hijos. Esas hijas e hijos son la siguiente generación de dominicanos. Son el futuro de nuestro país y estamos dejando toda la responsabilidad sobre los hombros de esas madres. Es una carga muy grande y muy pesada para que puedan llevarlas solas. Por eso, uno de los compromisos fundamentales que establecimos desde mucho antes de llegar al gobierno fue asegurarnos de que esas mujeres no sigan llevando solas ese peso. Les dije siempre que estaríamos a su lado, que no las abandonaríamos y llevamos más de un año trabajando de diferentes maneras para que así sea, para cumplir con la palabra dada y saldar día tras día la enorme deuda que arrastramos desde hace décadas. Señoras y señores, las mujeres dominicanas enfrentan, como todos sabemos, múltiples retos interconectados. Pero en la base de ellos se encuentra una misma cuestión, la falta de independencia económica que se agrava con la independencia física y con la independencia política. La causa de esas dependencias son diversas. van, como sabemos, desde la cultura sexista hasta la falta de acceso a la educación y al crédito o la maternidad temprana. Sin embargo, el resultado es el mismo. Mujeres sin ingresos y con escasas posibilidades de obtenerlo, que o bien dependen de otra persona para garantizar el bienestar de su familia, normalmente de un hombre, o bien se ven abocadas a reproducir el modelo de pobreza que recibieron. Es por eso que este gobierno está decidido en primer lugar a crear las condiciones que permitan a la mujer dominicana conquistar definitivamente su independencia en todos los ámbitos y con ellos los espacios que les corresponden por derecho en la sociedad dominicana. Para lograr esta meta, estamos decididos a acompañar a las mujeres en todas las etapas y facetas de su vida, ya sea como estudiantes. Bien, decíamos que hablar de Manolo es hablar del 14 de junio, hablar de una lucha juvenil y patriótica que algunos se atreven a afirmar que no se ha repetido. Y yo me imagino que con todos los actos, con este 50 aniversario, vamos a reeditar lo positivo de aquel movimiento. Sí, el movimiento 14 de junio, la agrupación política 14 de junio, debe ser un referente ético para los dominicanos. Eran condiciones y circunstancias diferentes, no podemos hablar de que eso se puede repetir en estas condiciones y circunstancias que vivimos, pero sí los valores éticos, los valores morales, los principios políticos, eso no varía. Eso sigue siendo igual. Entonces, Manolo y ese grupo de jóvenes que estuvieron dispuestos a darlo todo por el bienestar común, es digno no solamente de ser un ejemplo, sino de ser copiado, guardando las diferencias. Y precisamente las tertulias que tenemos, son dos tertulias, una en noviembre y una en diciembre, trata la primera sobre Manolo en clandestinidad y la guerrilla, y la segunda el 14 de junio después de Manolo Tavares. ¿Ya saben los participantes? Es Tony Raful, como investigador, la persona que más ha investigado sobre el tema, va a presentar ambos temas, y naturalmente, como es una tertulia, pues habrá diversos participantes en el público ya. Es interesante porque es un foro que se va a abrir a discusión. Nosotros también tenemos otras actividades en otros pueblos, Salcedo, Puerto Plata, La Vega, y naturalmente, el 25 de noviembre, que se va a la Casa Museo de Hermanas Mirabal, la Fundación Manolo Tavares está invitando, y el 28 de noviembre, ellos van a inaugurar, la Fundación Manolo Tavares, un monumento en monción, donde ahí se, el parque que hay ahí, lo declararon Parque Nacional Manolo Tavares. ¿Por qué monción? Sería bueno saberlo. ¿Por qué monción qué? ¿Por qué monción? ¿Por qué en ese lugar? Porque está declarado Parque Nacional Manolo Tavares, esa es la entrada al parque. Sí, pero ¿algún motivo? ¿Vivió ahí? ¿Nació ahí? ¿Tenía una familia ahí? No, no, no. ¿Fue escogido? No, no. Eso fue inicialmente el Ministerio de Medio Ambiente y la Fundación Manolo Tavares, que supuestamente ahí es donde nacen la gran cantidad de ríos y afluentes que alimentan el yaque del norte. Ah, tú hablas de un parque, un parque natural. Yo pensaba que el parque municipal, el parquecito del pueblo. Ah, ahora entiendo, ahora entiendo. No, no, el parque nacional, igual que el parque... Por eso te preguntaba si es que ahí se había reunido con él. No, no, no. Es un parque nacional que tiene el nombre de Manolo, como el Parque Nacional Jaragua, el Parque Nacional de los Haitíes. Mira, mencionabas que Manolo no murió solo y que era un proyecto y un plan que incluía a varias personas usualmente. Tú sabes que aquí criticamos todo. Se critica siempre que de esas epopeyas contemporáneas hay personajes que son los que más se mencionan. Sí, claro, los líderes. Exacto, ahí está la respuesta de inmediato. Pero qué bueno que menciones otras personas. Incluso mencionaste a Tony Barreiro. Sí. En esta conmemoración del asesinato de Manolo también tendrán las menciones correspondientes. Sí. Las víctimas que acompañaron. Sí, no todos, porque no nos alcanzan los días para los 28, pero hay un acto de... Hay dos de las calles, se le están dedicando una a Alfredo Peralta Michele y otra a José Padua. La pieza del mes, en un mes se le dedica a Tony Barrero y en otro a Jaime Ricardo Sosías. O sea que se... Y naturalmente en la exposición de Manolo al final se mencionan todos los que cayeron con él. Ahora, nosotros, nuestra programación, a lo largo del año, hemos presentado otros de los guerrilleros y continuaremos presentando otros de los guerrilleros para ir rescatándolo en forma individual. Es interesante destacar los aportes del 14 de junio. Primero, además la muerte de la crema innata de una generación en el 59, que eso precipitó realmente las condiciones políticas y sociales en el país que terminaron precisamente con la eliminación de la tirania turquillista. Igual ocurre con la expedición del 63, donde la crema innata de la sociedad dominicana muere también, se inmora. Se saltaste el movimiento clandestino. Exactamente. Y toda esa gente que cayó. Que cayó. El movimiento clandestino que retoma las banderas de la expedición de junio. Y ya luego viene también... Hay una... A propósito de justicia en democracia y en dictadura, ¿alguno de los sobrevivientes del asesinato o crimen de guerra contra Manolo están ahí? Sí. ¿Están ahí? El que dirigió la ejecución murió en un accidente. Creo que fue un paracaídas que no abrió. O él buceaba y se... Yo creo que fue un paracaídas que no abrió un militar. Él... No recuerdo el nombre ahora. Su nombre está en el libro de Tony Grapul, por cierto. Pero el que dirigió la operación es Ramiro Matos. Correcto. Que en ese momento creo que era coronel. Ya anterior... Y que nunca lo ha desmentido. No, 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 no. Porque él me parece que reivindica... Sí, un orgullo grande. Los crímenes... Sí, él reivindica... Él es... Él tiene formación... Es como Videla. Claro. Que murió preso y murió reivindicando los crímenes de la dictadura de Argentina. O sea, eso... Y eso, bueno, eso es válido para ellos. Pueden... Los crímenes, el que quiera reivindicarlos, pues bueno, y al mismo tiempo uno lo condena. Esa es la misma historia del muchachito, el hijo de... El nieto de Trujillo, que reivindica los crímenes de su abuela. Entonces, siempre aparece eso. Pero el... Sí. No, y si es adicto, eso no importa. Es una patología. Exacto, también. Mira qué holística somos. No, pero es que eso es así. Porque en el caso de este personaje, fíjate que estuvo... Fue la persona que señala dónde están las fosas comunes de la gente de Constanza, Maestro Hondo, en San Isidro. Lo que indica claramente que él estaba presente, ¿no? Porque si no, como sabe. Luego también encabeza el ataque al pueblo dominicano en el 65, en el Puente Duarte, que sale un poco maltrecho, pero bueno. Y luego más adelante también, de alguna forma, estaba presente en lo de Camaño, ¿no? Tengo entendido. O sea, que es un personaje que... Que cumple con el deber de su institución, de esa época. No, ese no es el deber de la institución. Él cumple... Él responde a los intereses de las fuerzas reaccionarias, golpistas, y a su grupo ideológico político. Pero él ha dejado un libro, un legado, el guerrillero del general, que precisamente, a mí me parece un éxito para Ramiro Mato, que un guerrillero, que vino con Camaño, comparta realmente una historia, también de un asesinato, con un asesino. Yo quería que hiciéramos la pausa para que eso no se recordara. Regresamos de inmediato. En República Dominicana ha llegado la hora de la educación. Nos encontramos frente a una oportunidad histórica. Esta es la propuesta del gobierno para mejorar la educación preuniversitaria. de la educación preuniversitaria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué puedes hacer tú para mejorar la educación dominicana? ¡Súmate al debate y aporta tus ideas en www.pactoeducativo.do Bien, bien hecho. Todo lo que se haga para que la memoria perviva es positivo. Mira, hay un encuentro de la red latinoamericana de sitios de conciencia. Primero, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso. Bueno, la coalición de sitios de conciencia es un organismo internacional que reúne a todos los museos de sitios, todos los museos por el estilo de nosotros, de museos de memoria que tratan no solamente temas de terrorismo de Estado, sino también trata de blancas y todo lo que son violaciones a los derechos. Entonces se hizo un, se subdivide la coalición en redes regionales. La red latinoamericana tuvo su encuentro en Montevideo, me invitaron para que yo presentara una ponencia. Ahí en la foto se ve, mira, esa foto es interesante. Esa es la entrada de una casa que era un centro clandestino de detención, esa casa. Y ahí llevaron a la joven Helman, la de Juan Helman, y ahí nació su hija Macarena. Y ahí fue ella asesinada y su hija fue expropiada en Uruguay y entregada a un genocida, a un violador de los derechos, con quien ella pues creció hasta que finalmente recuperó su identidad. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Uruguay, en un caso muy famoso, Macarena Helman versus Uruguay, y obligó a poner una placa de señalización en esa casa diciendo lo que pasó. Entonces, eso logra las comisiones de derechos humanos después de comisiones de la verdad. Y esa casa ahora mismo... Ahí viene el tema que hemos discutido, cómo es importante preservar sitios de horror. Claro, sí. Para que las generaciones lo sepan y sepan lo que ocurrió. Entonces, cuando ven esa casa tan hermosa, sepan que ahí hubo un crimen. Se torturó y se asesinó personas. Definitivamente. Eso definitivamente que hay que conservarlo. Lamentablemente en nuestro país, lo único que queda es la cárcel del 9, que está en manos de la Iglesia Católica. Nosotros estamos en conversaciones y el arzobispo de Santo Domingo, el cardenal, nos comprometió a ayudarnos y nos está ayudando para la recuperación de ese espacio como sitio de conciencia. Y es interesante que, por ejemplo, muchos de los sitios perdidos se señalizan. En esa red pertenecen museos, memoriales, particulares, no personas que quieran ofrecer su testimonio. No, no, personas no, son instituciones. Y a través de las instituciones, pues bueno, claro, la gente se puede integrar, pero son instituciones, ya sean organizaciones de derechos, de derechos humanos, museos, parques, memoriales, monumentos memoriales, lo que se llaman sitios de conciencia, pero son instituciones. La coalición es de instituciones, no de personas. Entonces, ¿ese encuentro será aquí en el país? No, no, fue en Montevideo. O ya, ah, es, no hay un segundo. Mírame ahí hablando, hija. Todos los años lo hacen en diferentes ciudades. Bueno, ahí yo no estoy hablando. No, eso me estaba buscando. Exacto, ahí está hablando Elvio Ferrario, que es el director del Museo de la Memoria de Uruguay. ¿No hay planes de hacer un encuentro en el Museo Memorial nuestro? ¿De la coalición? De la coalición. Por esto, por todo este tiempo, no. Ahora nosotros tenemos el Congreso Internacional. Ahí sí estás hablando, Tío. Ahí estoy yo hablando. Eso ya pasó, ahora entiendo. Necesito un tiempo de recuperación. Nosotros tuvimos un congreso de museos de memoria al momento de la inauguración del museo, en el 2011. Pero después que se pasan esos congresos, uno necesita un tiempo de recuperación, no solamente económica, sino el trabajo que da. No, no, espérate. Y la carga emocional. Claro, claro. No se descarta que en el futuro, en algún momento, nosotros podamos tener una reunión de la coalición de sitios de conciencia. Pero ya se decidió el año que viene, creo que Brasil y el otro Chile. Se decide con anticipación. Nosotros no hemos presentado nuestra candidatura y bueno, ya veremos en el futuro. Hay un protocolo para eso. Sí, hay un protocolo. Se vota, se elige, se discute dentro de la red y eso. Sí existe el interés de que se cree una red del Caribe y se nos pidió a nosotros, República Dominicana, que encabezáramos ese proceso. De los sitios de conciencia dentro del Caribe, nosotros aceptamos previamente, pero claro, ahora vamos a analizar y todo eso y ver cuáles son las posibilidades, tiempos y todo eso. Y entonces ya cuando sí hay una red del Caribe, pues entonces... Y recuerde que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia estará en la tertulia de los jueves, que ya es hoy, en el Museo Memorial de la Resistencia, hablando de justicia en dictadura y justicia en democracia. A ustedes, buenas noches y buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!